Hey, 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 viajeros, ¿qué amadas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva video bitácora. Estos son los videos en los que puedo hablar más íntimamente con ustedes, cara a cara, face to face, para contarles qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué va a suceder con este proyecto. Para que estemos al día, nos unamos como siempre y generemos buenas experiencias, buenas historias. Resulta que quiero en este video bitácora contarles cuatro cosas. Así que vamos a la primera. Gracias, 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 mil gracias a todos los que asistieron a la primera conferencia de este proyecto llamada Enfrentando Miedos en la Ciudad de Medellín, Biblioteca Pública, piloto, 16 de enero a las 6. Sé que era un día de semana, miércoles, sé que era muy temprano, 6 de la tarde. Sin embargo, ahí estuvieron ustedes, juiciosos, puntuales, cumplidos. Aprendimos sobre seis miedos, cómo enfrentarlos, cómo les conté mi experiencia a través de los viajes, cómo enfrenté esos seis miedos que por lo general nos invaden a todos a la hora de cumplir sueños, cumplir metas, propósitos en nuestras vidas y pasamos genial. Hola, ¿qué tal viajeros? Bienvenidos a una nueva experiencia. Les saludo desde el auditorio de Tornal. Gracias a la Biblioteca Pública, piloto, por abrir las puertas. Y bueno, a todos ustedes, a los que estuvieron en el streaming también, muy agradecido. Segundo punto de la Biblioteca Pública, también quiero agradecer a todos los que vienen muy, muy atentos a lo que es esta serie que está a punto de terminar, esta miniserie llamada Colombia Panamán Moto. No es que sea en moto, pero es con la moto. Vamos con la moto, bordeando toda la costa del Caribe, día a día, contándoles todas las experiencias, contándoles todas las negociaciones, todos los barcos, todo lo que he tenido que hacer y tomar para poder cruzar esa línea del miedo, el tapón del Darien, esa gran mancha verde que se ve en el mapa y que bueno, estar ahí es otra cosa y cruzar a través del mar hasta llegar a Ciudad de Panamá. Es una acogida no muy habitual en el canal o es mucho más de lo que yo me esperaba y quiero agradecerles porque han hecho de este viaje también su viaje, han hecho de este proyecto también su proyecto. Ok, ahora sí, el tercer punto de esta videobitácora, quiero invitarlos muy especialmente este próximo viernes 15 de febrero a las 5 y 30 de la tarde vamos a estar los Nomad 3, Gina del Mundo de Gina, Pipe, Motorbike y Álvarez Viajero en Full Moto Bogotá. Vamos a estar desde las 5 y media dando ola al que quiera llegar temprano y todo, pero realmente a las 6 y 30. Los esperamos ahí sí a todos ahí en el lugar porque vamos a contarles cómo es que vamos a elegir y cómo es que va a ser este proceso del nuevo viajero latinoamericano. El nuevo viajero Nomad 3, estamos buscando un viajero y ese puede ser tú. Muy invitados, vamos a tener unos premios, vamos a tener unas charlas, vamos a tener unos momentos muy agradables, vamos a pasarla muy bien en Full Moto Bogotá, viernes 15 de febrero a las 5 y 30 de la tarde y empezamos 6 y 30 de la tarde. Ok señores, cuarto punto de esta biblioteca, quiero presentarles la Viajero Tienda. Ustedes ya me han visto con algunas de estas prendas, he estado cambiando porque bueno, es lo que quiero ofrecerles. Pero no simplemente van a apoyar este proyecto sino que tengo una gran, gran idea, quiero ir a la Guajira, quiero ir a llevar ropa y agua a las personas de la Guajira, quiero ir a hacer una obra social. Ya anteriormente hemos estado en la Guajira con otra fundación. Hola viajeros, los saludo desde Arroyo Limón, una ranchería Guayú, muy cerca de Manaure, en la Guajira colombiana. Bienvenidos. Ya hemos estado llevando ayudas con otra fundación, pero ahora quiero ir directamente con ustedes. Este proyecto pues nos unamos todos para ir a la Guajira, llevar agua, llevar ropa y bueno, el que se quiera pegar, vamos a organizar el día, vamos a planear el día y nos vamos a poder ir juntos. Los que quieran, los que no, van a tener la certeza de que sus ayudas van a llegar allá. ¿Cómo pueden ayudar? Bueno, por la compra de uno de estos combos vamos a estar llevando una camiseta totalmente nueva y agua a una persona de la Guajira. Compartir siempre ha sido la mejor manera de multiplicar la felicidad, de multiplicar nuestra abundancia. Es por eso que yo hago esto con ustedes, por eso es que yo vengo y comparto siempre todo mi viaje, mis experiencias con ustedes, desde que lo empecé a hacer he visto como la felicidad de viajar se multiplica en mí. Ahora tenemos la oportunidad de ir, regalar ropa, regalar agua a los más necesitados en la Guajira, en un lugar muy sensible de este país. Creo que todos algún día deberíamos de ir allá y hacer algo por esta zona del país que de verdad está tan descuidada y que bueno, está la oportunidad. Así que los espero, visítenme en el Instagram, arroba viajerotienda. Es otra manera de hacer parte de este proyecto. Antójense, esto está muy bonito, de verdad. Este buff en especial es personalizable. Aquí tienen, aquí pueden poner el nombre para que lo marquen, para que lo personalicen. Y bueno, hacen juego. Tenemos tres tipos de camiseta con buff. La negra de Sudamérica en moto que ustedes ya conocen muy bien. La de los sellos y la de los mapamonti. Conéctencen conmigo, háblenme por WhatsApp. Aquí voy a dejarles mi WhatsApp. Y háblenme por Instagram, por la viajera tienda. Nos ponemos en contacto, les entrego, les envío. Vamos a tener puntos de entrega en Bogotá y Medellín. Al resto de países hacemos envío nacional. Así que únanse, vamos a ir a la Guajira. Vamos a llevar ayuda a los más necesitados, agua y ropa. Bueno viajeros, esto es todo. Muchas, muchas gracias por tanto apoyo. Muchas, muchas gracias por hacer parte de este proyecto. Gracias por sumarse a esta idea de llevar agua y ropa a la Guajira. Por apoyar la viajera tienda, es una manera de apoyar a estas personas y apoyar este proyecto. Ok, en resumidas cuentas, uno y dos, gracias por hacer parte de este proyecto. Tres, nos vemos el próximo viernes en Full Moto Bogotá. Cinco de la tarde, a partir de esa hora vamos a estar. Seis y media de la tarde vamos a estar dando inicio a un evento. Cuatro, la viajera tienda está impulsando un nuevo proyecto, una obra social y ustedes pueden hacer parte. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que nacimos libres, vivan en libertad. Un abrazo.